Música Estamos yendo a Dachau, en Alemania, cerca del mundo Música 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 Pera Pío, cuando... Todo el esco, la primera mujer Música 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 Esta pausa, esta pausa, esta pausa. Pues estamos estamos en este momento. Nos vemos en este momento, vamos a ir filmando. Seguimos mal o lo que vamos a hacer en Buenos Aires. Si